La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso Señor, tú eres todopoderoso Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús Mi Jesús y mi rey De tu gran amor Cantaré Por mucho tiempo busqué Tiene una razón de vivir En medio de tu amor Tu amor me respondió Tu amor me respondió Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Bendiré mi corazón ante ti Tú serás mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasión Y mis pasos Cantaré de tu amor te Cantaré de tu amor a ti Cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor, cantaré de tu amor, Señor, por siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre, de tu amor. Cantaremos por siempre, de tu gran amor, Señor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor, en la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó. Estando aquí en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Te adoramos, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Te adoramos, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad, te adoro a ti, Señor Señor, te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoro a ti Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor 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 Te adoro a mí Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti, Señor Y al estar aquí, delante de ti, te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoro a ti Postrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios Toma nuestras vidas, Señor Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor Es mi pastor Nada Me faltará El Señor El Señor Es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de Justicia Por amor De su nombre El Señor Es mi pastor Es mi pastor Nada Me faltará El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Me faltará El Señor El Señor El Señor Es mi pastor Es mi pastor Es mi pastor Es mi pastor En pasos delicados Él Me hará Descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Me llaman Con sentas de Justicia Por amor Es mi amor Es su nombre El Señor Es mi pastor Nada Nada Me faltará Nada Me faltará Nada Me faltará Me faltará Nada Me faltará Nada Nada Me faltará Nada Me faltará Nada Me faltará Tú eres nuestro buen pastor Amado Señor Tú eres el Rey Lleno de infinito poder Tú eres el Rey Todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo Para levantarte Levantarte un trono En medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el Rey sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies, el de rey sobre mi corazón Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Dile una vez más, Él es el rey Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino eterno es, su trono en el cielo es Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Así es, Señor Declaramos eso, Señor, en esta noche Tú eres el rey, Tú eres el rey, Señor Te adoramos, Señor Jesús Alza tus manos a Él Adórale Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu, Señor Se toca con el mío Y mi corazón estalla En adoración Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos Tú y yo Solo estamos Tú y yo Hay momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad Cuando tu espíritu, Señor Se toca con el mío Y mi corazón Y mi corazón estalla En adoración Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Te adoro, mi Señor No hay nada alrededor Solo estamos Tú y yo Solo estamos Tú y yo Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Se acaban las palabras Solo me queda mi alma Para cantarte Para cantarte Para cantarte Te adoro, mi Señor Señor No hay nada alrededor No hay nada alrededor Solo estamos Tú y yo Solo estamos Tú y yo Solo estamos Tú y Te amo, mi Señor Se acaban las palabras Solo estamos Tú y yo Solo estamos Tú y yo Solo estamos Tú y yo Te adoro, mi Señor En tu presencia, Señor Te adoraremos, Señor A ti, Señor A ti, Señor El único que es digno de recibir Todo el honor Y toda la adoración Y toda la adoración Conocerte Conocerte En la intimidad De este lugar, Señor Junto a tus pies Quiero posar Por tu amor Dejarme llevar Junto a tus pies No sé articular Ninguna voz Tiene lugar Junto a tu amor Junto a tu maestro Me quiero sentar Decirlele amor En tu oración Tocar tu manto, Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas de amor capturan mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al Maestro me quiero sentar Decirlele amor en oración Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Saber que mi corona Es estar junto a ti Saber que mi corona Es estar junto a ti Te adoramos oh Señor Te quiero invitar a que alces esas manos En confianza delante de Él Le digas Señor por lo que tú has hecho Es que levanto mis manos ante ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder para vivir La fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Con mis manos Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Hoy mi Señor Llenas de alegría y paz Todo mi amor Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Porque me amas 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 Te 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 glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Oh, sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh, mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Levantate, iglesia, en esta noche, declara su alabanza en la tierra, declara la victoria del Cordero, Él es el Señor. ¡Oh, aleluya! Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale en su santuario, por la majestad de su firmamento, alábale por sus proezas y por todas sus grandezas. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale con salterio y alarma, con pandero y danza. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio, en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca un sol. llenará en él. Llenará mi corazón. Llenará mi corazón. Dulce refugio, en la tormenta. Es Jesucristo el Salvador. Tú se refugio, en la tormenta. Y tú... Él me alienta y tú. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca un sol llenará mi corazón. Puse refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca un sol llenará mi corazón. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca un sol llenará mi corazón. Puse refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Oh Señor es tiempo, trae avivamiento a nuestra tierra Señor. Vamos a decírselo al Señor en esta noche así, que nuestras vidas sean encendidas, que llueva sobre nuestra tierra, que las almas vengan al reino. Refrescarnos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Bautizamos con tu agua viva, solo de ti tenemos sed. Dejar que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Eres tú, Jesús, manantial de vida, la fuente inagotable de amor. Dejar que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Dejar que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Dejar que tu río fluya a cada corazón, Señor manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Así sea, Señor. Así sea. Este es un día para renovar tus fuerzas. ¡Aleluya! Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie, entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh, sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie, entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie, entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré, nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaremos, Señor, por siempre, con lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece. Oh, eres digno, Señor. Gracias, Señor. De ellas no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh, de estas maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres. Grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grande es tu dominio, tu canto en mi boca estará. Grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres. Grande son tus obras, poderío y majestad. Todo imperio, todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande eres tú. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo llegó a estar en tu poder. Grande son tus obras, poderío y majestad. Grande son tus obras, poderío y majestad. Si él no está de tu poder Grande eres tú Que todos los pueblos lo celebren a él Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada porque hizo maravillas en el mar Alabada porque quiso engrandecer a su pueblo Alabada, alabada, alabada Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada porque quiso revelarnos a su hijo Alabada porque Cristo nos dio vida eterna Alabada, alabada, alabada Alabada JAyúdP Pueblos todos, batid las manos a la amada Dios de Israel Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Baneando nuestras manos, danzando en nuestros pies Pueblos todos, batid las manos a la amada Dios con voz de jubilor Pueblos todos, batid las manos a la amada Dios de Israel Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Porque Dios es el Rey de toda la tierra Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey Baneando nuestras manos, danzando en nuestros pies Pueblos todos, batid las manos a la amada Dios con voz de jubilor Pueblos todos, batid las manos a la amada Dios de Israel Alabad al Dios con voz de jubilor A Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje de que Él quiere invitarnos a su casa Él quiere que vivamos en su presencia Él quiere que conozcamos su corazón Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel Y los saca de Egipto Los lleva primeramente delante del monte Sinaí Y allí la gloria de Dios desciende Y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer Les dijo señores yo vengo a vivir entre ustedes Yo quiero tener mi casa entre ustedes La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel Moisés y la nación entera fueron estremecidos por la gloria de Dios que tocó aquella montaña Poco tiempo después algo muy curioso pasó Y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda Haz de cuenta como una tienda de campaña Y cuando esa tienda se terminó A Israel le dieron la noticia también de que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo Tenía tres divisiones principales Había un digamos como que una cortina que rodeaba todo esa tienda de campaña Cuando entrabas por la puerta había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro Había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días Había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar A la siguiente división La tienda en sí misma tenía dos partes Tenía un lugar a donde solo los sacerdotes podían entrar Y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días Había pan que había que tener fresco en las mañanas, en las tardes Había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente Había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente Y luego había un velo y detrás del velo ¿Qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal en donde Dios había dicho que él iba a estar La instrucción para Moisés era Cada vez que tú quieras estar en mi presencia Cada vez que tú quieras escuchar mi voz Pasa ese velo detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo La Biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto Y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción del Señor para él Aleluya Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo podamos alabarle en esta noche con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que él es digno de ser alabado? Aleluya Vamos a que esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabaza Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de alabaza Eres digno de alabaza Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios Nuestro Dios venció a la muerte Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad Y por la eternidad Su luz de gloria brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Mi Dios consolado Mi Dios consolado Mi Dios consolado Dese digno de alabaza Príncipe de paz Ammirable consejero Mi Dios consolado Eres digno de Adamasa, Príncipe de Paz Admirable Consejero, Dios Consolado Eres digno de Adamasa, Príncipe de Paz Admirable Consejero, Dios Consolado Eres digno de Adamasa, Príncipe de Paz Admirable Consejero, Dios Consolado Eres digno de Adamasa, Príncipe de Paz Príncipe de Paz, Príncipe de Paz Admirable Aleluya Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Lo siempre bueno es alabar, oh Señor, lo siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande eres tú, grande es tu gloria Te alabaré, oh Señor, te gozaré en ti, ¿por qué? Porque grande eres tú, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande son tus obras Grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Grande eres tú, grande eres tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Puedes alabarte Señor Te alabó, mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro, mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante, amor inagotable Para mí Te alabó, mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Todo mi ser te pertenece a ti Pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro, mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se pertenece a ti Toda mi vida se perfecciona en ti Se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi caminar Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Para mí Amor inagotable Amor no Tú eres real Señor Jesús Tú te has hecho real Señor cada día de mi vida Con tu amor que me has demostrado Señor Gracias, Señor, por tu amor Te adoro por eso Señor Eres la razón de mi existir Señor Tú eres real en mi vida vida. Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón, amor a cada instante, amor inagotable para mí. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias. Tú eres precioso, Señor. ¡Aplausos! Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se patigarán. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes fraquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desvalles tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se patigarán. Él es fuerza alcanzado y no se atenderán, caminarán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes fraquean y no se atenderán, caminarán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desvalles tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. No desvalles tu corazón, caminarán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán. Él es fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los jóvenes flaquean y no tienen más fuerza, pero en él hay fortaleza. No desvalles tu corazón, esfuérzate en el Señor, Él es tu luz y salvación. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán. Los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán. Correrán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán. Fuerzas nuevas en ti Señor, somos renovados aquellos que confiamos en ti. Correrán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán, caminarán y no se atenderán. Sé que con tu amor declaro tu Deidad, sé que con tu paz anuncio tu piedad. Sé que con tu amor comparto tu verdad, sé que con tu paz demuestro tu bondad. Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea, solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, toda excusa y necesidad. Sé que con tu amor declaro tu Deidad. Sé que con tu paz, declaro tu Deidad. Anuncio tu paz anuncio tu piedad. Sé que con tu amor comparto tu verdad, sé que con tu paz demuestro tu bondad. Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea, solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, toda excusa y necesidad. Para todo aquel que busca, para todo aquel que crea, solo Jesús que está en mí, puede hacerse real, toda excusa y necesidad. ¡Aleluya! 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 ¡Vamos aquí! Él los ha llamado a hacer luz en las tinieblas, a echar la hoz sobre la tierra. ¡Alza tus ojos porque esos campos están listos para la ciega! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Vamos a hacerlo así! ¡Aleluya! 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 Nuestra osis cegar, los campos blancos del Señor cosechar Sobre la entrega y pasión, el fruto de su amor Y echar, sobre la tierra nuestra osis cegar Los campos blancos del Señor cosechar Sobre la entrega y pasión, el fruto de su amor Y echar, sobre la tierra nuestra osis cegar Los campos blancos del Señor cosechar Sobre la entrega y pasión, el fruto de su amor Y echar, sobre la tierra nuestra osis cegar Los campos blancos del Señor cosechar El fruto de su amor El fruto de su amor Señor es tiempo Es tiempo Señor de que envíes avivamiento a toda la tierra Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque nada tengo Que pueda ofrecerte Divino Señor Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Aunque no tenemos nada que ofrecerte Tenemos el corazón dispuesto a ti Señor Toma nuestras vidas Señor Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Estamos a tus pies Señor en esta noche Donde las cosas del mundo quedan atrás Y ahora solo estamos delante de ti Señor Para adorarte con todo el corazón Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de luz Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz Poderoso A la diestra del Padre gobierna Jesús A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En corte estado e imperio Poderoso 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 El cordero que pudo vencer Él es el primero, Él es el postrer Y arrojan coronas delante de Él Poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso En potestad e imperio Poderoso, poderoso Poderoso en majestad y reino Poderoso Poderoso en potestad e imperio Poderoso, poderoso 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 eres Señor Al que está en el trono Toda gloria Todo poder Todo poder Toda autoridad A ti bendito cordero que venciste A ti el primero y el último Poderoso Poderoso en majestad y reino Poderoso en majestad y reino Poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en poco estado e imperio, poderoso, solo tú, poderoso. En majestad y reino, poderoso, 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 en potestad e imperio, díselo, poderoso. Poderoso, poderoso. Si señor, estamos aquí adorándole, porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? ¿Cuántos atesoran su palabra? Lámparas a mis pies, ilumbrerá mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, Y siempre te alabaré, con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guárdame en tu ley, y perfecto mi camino será. Oh, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Guárdame en tu ley, y siempre te alabaré, con rectitud de corazón. Cristo, guárdame en tu ley, y siempre te alabaré, con rectitud de corazón. Cristo, guárdame en tu ley, y perfecto mi camino será. Oh, Señor, andaremos en tu palabra. Atesoraremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de amarla, como un tesoro maravilloso en el corazón, Señor. Oh, cuántos dicen amén a esa oración. Amamos tu palabra, Señor, lo decimos con todo el corazón, todo el corazón. Que se oiga, díselo. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guárdame en tu ley, y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guárdame en tu ley, y perfecto mi camino será. Oh, sí, Señor, levantamos tu palabra en alto en esta reunión, Señor. Tu ley que permanece por los siglos, sea establecida en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Oh, aleluya. Levántale esos brazos al Señor en esta noche. Celebramos su amor, Señor, díselo. Si fue en la cruz que yo encontré, la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba, de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que el canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que pude ver, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba, de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que el canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que el canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor. Si fue en la cruz que el salvador, me dio su amor, mi vida para siempre. Hay un río fluyendo del trono de Dios Es un canto que sana a toda nación Es su espíritu levantándose para proclamar que Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación Hay un canto fluyendo de mi corazón Es un celo que tengo del toque de Dios Es mi espíritu levantándose para proclamar que Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación En mi vida siempre habrá Un canto a mi Dios Alabanza subirá Delante de mi reyes Jesucristo es soberano Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es el rey de mi salvación Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación ¡Es rey! 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 Mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Amén. Al poderte hoy cantar y tu amor me llena una vez más. Al poderte adorar. Amén. 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 Te adoramos, oh Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. ¡Dáselo fuerte! ¡Aleluya! Cuando pienso en tu amor, derramado en la cruz, negándote a ti mismo, entregándote por mí. Cuando veo tu poder, comparado a lo que soy, todo lo que puedo hacer, es decirte siempre a ti. Te adoro, te adoro, por el resto de mis días, yo quiero amarte a ti. Te adoro, te adoro, con todo lo que soy, te adoraré, Señor Jesús. Cuando veo tu humildad, tu sangre al derramar, dejaste tu trono por mí, para darme vida en ti. ¿Cómo puedo pagar, oh Jesús, tu gracia sobre mí? Todo lo que puedo hacer, es decirte siempre a ti. Te adoro, te adoro, por el resto de mis días, yo quiero amarte a ti. Te adoro, te adoro, con todo lo que soy, te adoraré, Señor Jesús. Y mi pasión es siempre estar cerca de ti, Señor Jesús. Una vez más te adoraré. Te adoro, te adoro, te adoro, por el resto de mis días, yo quiero amarte a ti. Te adoro, te adoro, te adoro, con todo lo que soy, te adoraré, Señor Jesús. Con todo lo que soy, te adoro, te adoro, Señor Jesús. ¡Hasta luego! Un, todo lo que soy, bebeNice. Con todo lo que soy, a mi madre, Señor Jesús. Un, todo lo que soy, a mi madre, pero sea tighter, me 혹равств Coke. Un, todo lo que soy, me Austria. Insistir por hacer fe, quieох, por cincessel Alza tus manos hacia el cielo, celebra la grandeza del Señor Mando de alegría te ha vestido, con gloria en lugar de aflicción Alza tu vista hacia el cielo, cercana está tu redención Proclama libertad a los cautivos, declara sanidad del corazón Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor ¿Cuántos están en fiesta hoy? Alza tus manos hacia el cielo, celebra la grandeza del Señor Mando de alegría te ha vestido, con gloria en lugar de aflicción Alza tu vista hacia el cielo, cercana está tu redención Clama libertad a los cautivos, declara sanidad del corazón Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Alégrate hoy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y gozate de él! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alábale! Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor Es día de jubileo, vamos a celebrar, es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón, hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor De mi alma he quitado toda culpa y dolor, él me dio nueva canción y me gozo en su amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video